Los tenates, viene la botella, vienen los chingadasos y vienen las sorpresas. ¡Esa policia! Primero una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta, una vuelta. ¡Ahora! ¡Y todos con las palmas arriba! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Ven! 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 ¡Hasta el parque, tías! ¡Hasta el parque! ¡De regreso! ¡Ven! 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 ¡Lacemos a la Pesejara a los Pца! ¡Enfrente los spirits! ¡Ven! ¡Eso! Todavía no aventamos nada, eh Todavía no Hasta acá, muchachos Hasta acá, tíaz, véngase Ahí está Camila, venga Camila Eso, eso, eso Todavía no aventamos nada, eh Hasta que yo le siga Venga, venga, venga A la cuenta de tres A la cuenta de tres Obviamente las botellas que están llevando Las van a empezar a repartir Así que vayan preparando su vaso Oigan abriendo la voz Porque pueden ser show O pueden ser por machina Contamos uno Contamos dos Dos y cuarto Dos y medio Dos y medio Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro Dos, tres, cuatro y un cachito más Dos y uno Y tres Adelante Venga, venga Venga, venga Venga, venga Ahora abrimos la botella 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 Ahora abrimos la botella